¡Sí, sí, sí! ¡Estamos, Manuel! ¡Estamos ahí! Señores, gracias de verdad. Es viernes y todo el mundo lo sabe. Gracias por estar con nosotros en este Radio Show Internacional. Un fin de semana sumamente cargado de carnaval. Y hay que anunciar que la Ruta Cachicha va a estar en esta ocasión, este próximo domingo, en Jarabacoa. ¡Atención la gente de Jarabacoa City! ¡Sí, sí, sí! Está en carnaval y a veces nos llegan luego las imágenes, pero en esta ocasión se va a dar una cobertura especial. O sea que el mundo va a saber en segundos todos los pormenores del carnaval de Jarabacoa con Cachicha en el mismo centro y un personal, unos talentos, una tecnología para ya ver el dron, va la grúa, va el helicóptero, va todo para que no se quede nada sin mostrar de Jarabacoa este próximo domingo en la Ruta Cachicha. Señores, es un artista nuestro, pero muy nuestro, pero muy, pero muy, pero muy nuestro baladista. Se ha puesto en boca de todo el mundo y obviamente en todas las redes sociales y plataformas digitales que pueden dar información. Me refiero a Guasón Brazo Baja. ¿Y ahora qué fue? Te voy a decir lo que él dijo, él se expresó libremente. Yo entiendo que cada quien tiene su voz y que cada quien puede hablar, pero esto resultó un choque para la fanaticada, para las personas que tienen gremios comunicacionales, para los mismos artistas. Esto fue, señores, un boom. Y es que nada más y nada menos, él dice que el género urbano se está saturando porque ya no tiene fanáticos. Él puede estar en lo correcto, también puede estar en lo incorrecto, pero al fin y al cabo es su perspectiva, es su parecer de la circunstancia. Las declaraciones del cantante criollo han generado polémica entre los artistas y seguidores de la música urbana. Polémicas han causado las declaraciones de este cantante nuestro. El género urbano se está saturando porque ya no tiene fanáticos. Pues ya los fanáticos también son cantantes urbanos, escribió el talentoso artista en respuesta a una publicación que hizo en Instagram el Dr. Nastra, en un video donde cantantes urbanos salen derrochando bebidas en el suelo y rompiendo papeletas de dinero. Señores, ¿yo estoy de acuerdo con lo que él dice? Yo sí. Yo sí, yo sí. Verdaderamente todos los fanáticos que hay ahora de los cantantes urbanos, búscalo, que son cantantes, que están tirando paquetitos en las redes sociales. No, todos. La mayoría. Ah, porque yo no soy urbano y me gusta la música urbana. No, pero ¿te gusta como fanático fanático? Ah, sí. Sí. Por la de allí, la de la isla del encanto. Señores, no entiendo verdaderamente por qué tanta negatividad y tantas palabras feas a Watson por esta declaración. No lo entiendo. No, porque si tú lo, si tú te pones a mirar, es que hay dos puntos, todo depende de qué tan hater tú seas. Ah, bueno. Porque él tiene un punto muy válido, y es verdad. Ahora, si tú lo ves de la otra acera, tú dices, pero acá este hombre es egoísta. Lo primero es, diría mucha gente, no Wilson. Pero, ¿y a él qué le importa? Si él ni urbano es, número uno. Número dos. Número dos. Pero, qué bueno que crezca a la vaina y que haya más urbano, a ver si nos metemos hasta en Japón. Número dos. Número tres. Bueno, entonces, tú tampoco apoyarías que hayan más solistas. Si eso es con el género urbano, que tú estás celoso de que los fanáticos también son artistas, imagínate los solistas. Lo vas a exterminar como vaigón. Eso es un punto. Depende del nivel de hater que tú seas. Yo veo que, lo que sí creo, es que él tiene la potestad, tiene la capacidad, y tiene toda la voz cantante para poder opinar y dar esa, y para decir eso, partiendo de una gran realidad que se vive en la República Dominicana. Ahora, un artista de la categoría de Watson Brazoban no se le permite que baje abajo, al piso, ¿no? Porque la calidad que él exhibe como artista y las canciones que él vende, que proyecta, ¿qué busca Watson Brazoban meterse a...? Y tú crees que nadie quiere que baje sin los views y los likes. Todo el mundo quiere subirse a la ola, lo que genera. Bueno, él también da muchas opiniones acertadas. En este caso, lo único que yo difiero de él es que él generalice con todo el mundo, porque hay muchos artistas urbanos que están haciendo su trabajo. El detalle es que también la generalización se toma dependiendo de cómo tú lo veas. Ahora, si una persona dice el género urbano, no se está refiriendo a todo el mundo, lógicamente. Hay una parte que siempre queda excluida porque todo el mundo no es igual. Ahora bien, hay dos artistas que le respondieron a él y lo hicieron de una forma positiva, dándole la razón a Watson. Y me refiero a Little Cha y Súper Nuevo. Little Cha dijo, eso sí es verdad, bueno, son artistas nuevos del género urbano. ¿Me entiendes? A lo que Súper Nuevo también dijo, lamentablemente, pero es la pura verdad. Y no solo aquí, sino en todos lados, ya no hay fanáticos. Ahora todos somos artistas. Y yo le doy la razón. Ahora todo el mundo que tiene una red social se crea artista, señores. Y tú le ven el perfil, figura pública, Instagram, influencer, todo el mundo. Es que es una retroalimentación porque ellos eran fanáticos y son artistas. Es que tú no puedes criticar eso. No. Yo lo que creo que el pastel da para todo el mundo. Y así como tenían pocos fanáticos antes los urbanos, ya los niños, 7, 8, 9, 10 años, son fanáticos también. Esto da para todo el mundo. Deje que cada quien salga. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la última camada, que es lo más pegado que tiene República Dominicana. Y que yo me acabo de sorprender hace 15 días que llegué de Madrid. Y los europeos, que tú lo sabes, que no son dominicanos, tú le ves el perfil, enfermos con el jodío Cherriescon y el otro, el caco muñeca. Kiko Crazy. Kiko Crazy. Y los clásicos viejos ya de Crazy Design. Entonces, yo estoy de acuerdo con que cada quien haga su diligencia. Yo no estoy de acuerdo con ellos, pero me gusta que los dominicanos están haciendo lo propio. Cada quien, sin hacer lo mal hecho, sin ser mala influencia, sin tener que delinquir, haga lo que tenga que hacer. En tu momento, Watson, también, en algún momento de su vida, él fue fanático, porque él no nació desde el año de vida cantando. Sí. Entonces, imagínate tú que tú creciendo, te hayan dicho que todos los solistas, ya los fanáticos son también solistas. Yo entiendo que cada quien haga lo suyo. Y si el público te acepta, y es un modo de vida serio, y tú mantener tu familia sobre el entretenimiento, yo lo veo bien. Yo tampoco entiendo cuál es el problema de eso. Sí, pero él también utilizó a dos artistas urbanos con nombres y apellidos con respecto al ejemplo que él estaba poniendo. ¿Cuál es tu expuso? Él expuso que el alfa y bulín, que cuando vayan a una clínica y las personas no se eduquen, que traten de ver si el alfa o bulín, iban como a atenderlos. Entonces, a esto también tuvo una repercusión, pero con mucho respeto. Yo creo que los artistas urbanos están siendo manejados de una manera distinta. Y bulín lo único que dijo fue que él viene desde abajo y que él, como tú dijiste, está haciendo básicamente su diligencia y que de eso es que él vive. Pero además, claro que sí, que bulín para los enfermos rápido con su música y su jocosidad, porque bulín va a matar, claro, bulín, como yo le digo, es que son fenómenos. Yo no veo a bulín como un artista, dicho sea de paso. Él no quiere que lo vean como artista. Un tigre que sale con su panza comiendo, brincando en su vaina con un pamper tal cual él es, sin maquillaje, sin ropa cara, con vaina a usar réplica. Porque es un maldito loco musical, como él mismo lo ha dicho. Entonces, yo ni siquiera lo veo como artista, lo veo como un que hace entretenimiento y le gustó a la gente, su humildad. Yo lo he presentado en eventos multitudinarios y yo tengo para decirle a ustedes que hace más que lo que puede provocar Guasombra Soban, que es mucho decir, que yo recuerde como cronista, como comunicador, como presentador, animador, yo no recuerdo ninguna actividad que las mujeres y los hombres no estén enfermos con Guasombra Soban. Yo no he visto una actividad que haya sido un fau de Guasombra Soban. Eso es un público. No, yo no he visto eso. Yo, que yo recuerdo, yo no he visto eso, ni cuando negros. Aquí tenemos el video donde dicen las declaraciones, ambos artistas, y también lo que dijo correctamente el exponente. ¿Y tú sabes quién le respondió? ¿Quién? De mala manera. Adivinen quién. ¿A qué me pueden decir? No me hablan ni de Ched y de Aliani. ¡El lápiz le respondió! No, de la siguiente manera. ¿Qué le dijo el Panchito? Estás padeciendo el Dunning-Kruger, con todo respeto, en referencia en el idioma inglés, a quien reclama de unirse a la queja o a la frase, la gota que derramó el vaso. A lo que Guasombra Soban respondió, solo di mi punto de vista, no porque me sientas superior a nadie. Yo también te respeto como fajador que has sido, y también respeto tu capacidad de hacer buena música. Pero lo que no puedo respetar son algunas piezas con las que infectas la mente de miles y miles de niños que te siguen a cambio de un sonido. Eso es verdad. Guasombra tiene la razón. Lo que pasa es que, mira, yo te voy a decir algo. Todo el mundo tiene que hacer su diligencia, como dijo Wilson al principio. Son dos géneros musicales distintos. Son músicas que son para dos públicos distintos. Entonces, usted tiene que respetar al otro público porque, díganme, hay personas, ese género existe porque hay personas que los consumen. Sí, pero el detalle es que yo no veo que Guasombra está ir respetando con ese comentario a nadie. Una opinión propia. Muchos dolidos, dolidos que hay. Gente a favor y gente a contra. Está diciendo la verdad, está diciendo la verdad también. No hay una verdad absoluta al final. No hay una verdad absoluta al final. ¿Tú quieres que te diga la verdad? Depende de la vertiente de donde tú lo veas. Si la música urbana no existiera aquí en este país, oye. Existiera en otro. Oye, está haciendo un gran aporte a este país. ¿Sabe cómo? ¿Cómo? Porque le ha arrancado a la delincuencia. Muchos actores a la delincuencia. Entonces, algo positivo. Por eso que te digo que ha aportado. Si no fuera por la música urbana, aquí estuviéramos llenos de ladrones, de tigres, de sacerdotes, de todo. O sea, tú quieres más. No, no. Tú querías más. No, que la música urbana tiene atrapado a muchos. Lo tiene atrapado ahí. Eso es doble vía. Lo tiene atrapado para mal y para bien. Para mal y para bien. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo no puedo nunca, 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 aunque me cueste un puesto, aunque me cueste lo que sea, yo nunca voy a apoyar las imágenes que pasamos esta semana de un grupo de niños tarareando el TV secreto. Yo tampoco. Yo eso, yo no lo apoyo. Yo tampoco. Entonces, esos están atrapados en la maldición de una letra sucia que no tienen discernimiento para saber. Y mira, quizás la matemática no se la saben. Eso sí. Entonces, esos están atrapados ahí. Pero hay otros que han salido a flote y que han, no solamente ellos como artistas, sino su familia, que tal vez habría delinquido también. Claro. Pero, pero en sentido general, cada quien, cada quien. Además, algo, porque Guaso lo dató en el escenario. Eso es cierto. Yo no, yo no sé las mujeres, las mujeres que van a verlo a él y los hombres a ver las mujeres que lo están viendo a él. Es una vaina, es un fenómeno, Guaso. Pero algo hay en esas fiestas y en él, lo que sea, que ese público urbano no está en esas fiestas. Está en la fiesta de bullying y en la fiesta del alfa. Porque la diversidad y el derecho de cada quien de elegir lo que le gusta. Exacto, exacto. Ahora, esa crónica, esa crítica de Guaso no era necesario de él bajar ahí porque él está muy diferente, muy distante a estos artistas urbanos. La calidad como artista que tú tienes no es para ponerte en ese debate con estos tigres y esta vaina. O sea, tu público no te consume eso, Guaso. Pero es que él no está debatiendo. Pero es que él se caracteriza. Él expresó un punto de vista como en otras ocasiones. Pero él se caracteriza. Yo recuerdo, yo recuerdo, es un desliz de parte de él. Es un desliz. Yo recuerdo que el año pasado él también mandó a los artistas, o le dio el consejo a los artistas urbanos de que trataran de limpiar sus letras. También fue criticado por muchos y apoyado por otros. Y yo no entiendo que sea lo malo. Él siente el peso de la cultura musical y artística de la República Dominicana que va en decadencia, lamentablemente. En el ámbito urbano. Déjame hacer una pregunta al cronista. Porque es que, en serio, Watson es un fenómeno. Es, lo voy a hacer como ignorante, al cronista dije. ¿Es Watson Brazován el Anthony Ríos del ayer? Tiene toda la razón. ¿Es Watson Brazován hoy el Anthony Ríos del ayer? Tiene toda la razón, la repito de nuevo. No, por una pregunta. Oye, está hablando el cronista, gringo. Y si el cronista habla, hay que entenderlo, ¿no? No, porque Wilson, que es infedad e ignorante, quiere aprender, déjalo que escuche, déjalo que escuche para que entienda. ¿Y qué no va a la vaina que hay aquí en este programa? Porque cronistas cuando habla tienen que entenderse claramente, digo yo, digo yo. Mira, la calidad de este artista, que ya se adueñó del gusto popular, que ya el público le dio la preferencia y la permanencia, ¿no? Porque Watson Brazován ya no tiene que pegar un tema, un tema no tiene que pegarlo, porque ya exhibió la calidad como intérprete. Y ya las mujeres... Se lo ganó, se lo ganó. Las mujeres que son su público mayor, ¿no? Sí. Que van a sus eventos. Ya los hombres, porque los hombres van atrás de las mujeres que van atrás de él. Pero hablando del público mayor, que es la mujer, las mujeres que llenan más sus eventos, ¿no? Sí, sí. Ya se ganó la confianza con la calidad que él expone a la hora de interpretar todas sus canciones. Y eso, eso se gana. Y Watson se lo ganó. Es Watson el Anthony Ríos del ayer. Sí, claro. Ya se ganó, se ganó ese perfil. Ya se lo ganó. Tiene que tener cuidado. Ese hombre con esas letras, Anthony Ríos, con esa envoltura a través de las canciones, poeta, puede ser igual. Bueno, donde se diferencia un poco es en la vagabundería. ¿Cómo así? Claro, en la chulería, que Watson es más comedido, tú sabes. Más manejado. Más manejado, sí. Más manejado con más prudencia. A Anthony Ríos no le paraba bola nada, tú sabes. Lo que era la comida y a los cueros. ¿Cómo a los cueros no? Las mujeres. Que tú conozcas, ¿cuántas mujeres del medio eran o pasaron por Ríos? Bueno, para eso es una tecla sagrada, Watson. Mira, estamos hablando, por favor, vamos a respetar la memoria. Sí, vamos a respetar la memoria. Sí, hay que respetar la memoria. Y gringo, tú también debieras respetarla también, porque uno está hablando de don Anthony Ríos. Que fue lo más grande aquí en la balada, balada dominicana. Tú oyes, interpretada por un magistral artista que donde quiera que iba era a casa llena. Porque también era polipacético, porque no solamente cantando, también te entretenía con cuentos y cosas y chistes en el escenario. O sea, que Anthony Ríos no era cualquier artista que tú sabes ponerse con el cariño. No. No, jamás. O sea, que si él no estaba allá. Cuidado, Anthony Ríos, mucho respeto en vida y por su muerte, siempre, eternamente la gente lo va a hacer. Esa es una de las glorias de la República Dominicana. Sí, sí, ya patentizada. Eso es así. Sí, eso es. Bueno, pues vamos a ponerle ahí un... ¿Qué le ponemos? ¿Un dembow? ¿O qué? Un tinto. ¿Qué es el arreglado que vamos a poner? Una intromisión de Boazos. Una intromisión. ¿Cómo una intromisión? ¿Cómo una intromisión? Que se entremeten. Bueno, que no tiene que... Está bien. No. 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 No.